MISERICORDIA Hoy estamos celebrando el día de la fiesta de la Misericordia, cumpliendo aquel mandato que le hizo Jesús, Nuestra Señora, a Sor Faustina, diciéndole que el domingo después de su resurrección, deseaba ser honrado con la fiesta de la Divina Misericordia. Todos los años, el primer domingo después de la Pascua, siempre celebramos acá en el cerro la fiesta de la Divina Misericordia, cumpliendo ese mandato que Nuestro Señor Jesucristo nos ha encomendado poder celebrar en su honor y en su memoria. Se planifica muchos meses antes, ¿no? Se planifica tres, cuatro meses antes. Hay muchísimas personas de buena voluntad. La mayor parte son de acá de Montevideo, pero tenemos aporte de otros hermanos, de otras comunidades, de otros departamentos que vienen, justamente peregrinan de muchísimos departamentos, vienen a visitar y, bueno, a celebrar con nosotros esta gran fiesta. Pasamos el tema de la pandemia y eso fue un poco que hizo que se atrasaran un poco los tiempos de la construcción, ¿verdad? Pero, bueno, gracias a Dios y gracias a la Providencia, bueno, ya hemos empezado a generar recursos y, bueno, distintas comunidades están participando y colaborando y, bueno, estamos haciendo nuestros aportes para poder tener, si Dios quiere, Dios mediante pronto, podamos tener nuestro propio santuario, ¿verdad? La característica principal ya la da la ubicación que es providencial, porque esta capilla se hace en un terreno donado, han trabajado muchos técnicos y, gracias a ellos, se han logrado un templo que se ubica altimétricamente en un lugar muy interesante, que a su vez con su forma pretende dar una presencia de la Iglesia Católica visible y hacer atractivo su ingreso de manera de poder allí contemplar esta imagen de la Divina Misericordia, que es la fuente de inspiración de todo el proyecto. La verdad, muy agradecidos de poder tener este desafío, porque construir acá, les digo, en este lugar, realmente es un desafío técnico. Hoy también estuvo presente el capataz general de la empresa con su hija y, bueno, toda la gente tiene mucha ilusión en meterle manos a la obra, a esta obra tan importante para la Iglesia Católica. Es una fiesta que participa mucha gente, hay mucha gente mayor que con gran dificultad viene porque tiene una gran confianza en la Misericordia Divina, son devotos de esta imagen de Jesús que es tan hermosa y propagan esta devoción. Y además porque, bueno, confiamos que ahora sí comience a construirse el santuario, que hace muchos años hay un grupo de gente que está atrás con mucho empuje para que se pueda efectivizar. Construir una iglesia, guau, es bastante difícil, pero esperemos que sí, que podamos el año que viene inaugurar, bendecir, dedicar el nuevo santuario.